Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, miren nomás, estamos aquí en este bonito y hermoso lugar, el Hotel Vida en el Lago. Y pues bueno, para hacerles la cordial invitación para que ustedes vengan aquí a este bonito y hermoso lugar. Miren, este es hotel, pero también el restaurante, donde pues bueno, aquí sábados y domingos les está ofreciendo el servicio de un riquísimo buffet con más de 13 alimentos aquí en la barra de alimentos, donde ustedes encontrarán calientitos. Y pues bueno, miren nomás, aparte de ser un hotel, miren nomás la belleza, la maravilla que es aquí en este bonito y hermoso lugar donde ustedes van a poder disfrutar de un paseo ahí en el bar flotante. Ahí ven a nuestras espaldas este bonito y bar flotante y pues bueno, también en el teleférico. Y pues bueno, también estamos viendo aquí pues 36 habitaciones y dos suites. Y pues bueno, también ustedes van a poder pasar al restaurante, donde pues bueno, en el restaurante ustedes van a saborear de los más de 13 alimentos que les ofrece este restaurante, el Hotel Vida en el Lago, donde ustedes van a poder encontrar, por mencionar algunos, por ejemplo, menudo, a ver qué más podemos encontrar, salsa con huevo, huevo con jamón, barbacoa de res, arroz, pasta, salsa, chicharrón en salsa, por ejemplo, los chilaquiles no podían faltar, rojos y verdes. Y pues bueno, a ver qué más ponerán, la carne en salsa de ciruelas, de puerco. Y pues bueno, pues que vengan aquí a este bonito y hermoso lugar donde pues bueno, el restaurante les ofrece una atención excelente. Los meseros siempre están, siempre pues para brindarles el mejor servicio que ustedes se merecen. Y pues bueno, que vengan aquí a este bonito y hermoso lugar aquí en el Hotel Vida en el Lago, donde los van a recibir como ustedes se merecen los 335 días, perdón, del año está abierto a este lugar. Y pues bueno, que vengan, que vengan aquí a este bonito y hermoso lugar donde los van a atender de maravilla. Aquí pues bueno, vengan, vengan aquí a saborear este, pues lo que nuestro chet Eder, pues aquí les prepara a ustedes. Quiero comentarles que pues este, está abierto de lunes a domingo y pues de 9, de 9 de la mañana a 7 de la noche van a poder venir aquí a ustedes, aquí a este lugar. Y pues bueno, en el restaurante quiero comentarles de que pues les ofrecen unos riquísimos cortes de carne y mariscos. Y pues bueno, sin faltar el tradicional jueves, jueves, jueves de pozole. Y pues bueno, este también, este, comentarles de que sábado y domingo les ofrece el tradicional desayuno buffet aquí. Pues bueno, un buffet pues riquísimo para ustedes. Así es que pues bueno, vengan, vengan aquí a este bonito y hermoso lugar. Este, muy cerquita de Iguala, muy cerquita de Tepecua, muy cerquita de Huichuco. Y pues bueno, van a ser atendidos como ustedes se merecen aquí. Y vuelvo a repetir, aparte de ser un hotel, pues tiene su restaurante donde pues quiero comentarles de que les ofrece cortes de carne y mariscos. Y pues bueno, sin faltar el tradicional sábado de desayuno buffet, así también como domingo. Y pues bueno, que vengan, que vengan aquí a este bonito y hermoso lugar. No se van a, no se van a arrepentir de poder conocer este lugar. Es una maravilla, es un paraíso. Aquí pues bueno, van a estar este en contacto de la naturaleza. Y pues bueno, miren nomás, qué bonito, qué bonito y hermoso lugar. Aquí ustedes se la van a pasar con la familia. Además de que es un lugar 100% familiar para que vengan aquí a disfrutar de este lugar. Yo los saludo y les hago la invitación para que vengan, vengan a conocer este bonito y hermoso lugar. Se la van a pasar de lo lindo. Saludos y aún hay más amigos.